En Honduras, tres comunidades rurales están transformando el futuro de 76 niños de 3 a 5 años con una nueva estrategia de educación inicial, gracias a Fundación AgroLíbano y Fahim Bridget of Hope. Esta estrategia les ofrece actividades esenciales para su desarrollo en las áreas socio-afectivas, motoras, cognitivas y de lenguaje. En estas comunidades con menos del 50% de cobertura educativa, esta iniciativa cierra la brecha y prepara a los niños para la escuela. Juntos estamos contribuyendo a los ODS 1, 4 y 17, promoviendo inclusión y educación de calidad. En Fundación AgroLíbano continuamos trabajando por el futuro de nuestra niñez. Soy voluntaria de PAIPE, modalidad 3, aquí educadora para los niños, jugamos con ellos, enseñamos todo lo del cuerpo humano, palabras, el lenguaje, también a pintar, a lavarse sus manos. Tenemos 45 niños, de 3 años a 5 y gracias a Fundación AgroLíbano que nos dio los materiales, las sillitas, las mesitas y muchos juguetes más. Los niños los vamos a educar aquí en Santa Cruz.